¡La amamos y la queremos! ¡Gracias Sobrador! ¡Gracias Sobrador, que es nuestro viejito que nos hizo la hambre! Hay un corrido que habrá venido a encararnos y quiero que no escute el pueblo mexicano para que siga la gran transformación. Todos por Claudia iremos juntos de la mano. Próximamente a las nuevas elecciones y acordaremos en todo este año y a nuestro equipo no va a portar el cielo. Daniel Moreno, nuestra mejor opción, nuestro partido de palma nacional y con el verde del partido del trabajo, Claudia Balana y Bazuya presidencial. ¡Gracias!